Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Y pues en esta ocasión, en esta ocasión Pues esto, este mensaje va para todos, para todos los que tenemos de mascota perritos Está muy muy padrísimo y pues como sabemos todos los que tenemos este tipo de mascota Pues es que los animalitos, los perritos sienten nuestra sensación, nuestros sentimientos, lo sienten Es por eso que cuando nosotros andamos muy alocados, muy felices, más que nada muy felices para salir a pasear con ellos Pues ellos también saben, presienten nuestra alegría o cuando estamos tristes también lo presienten Todo eso, el perrito, él tiene mucho de irse por lo que percibe, por las emociones Ya sé de tu movimiento corporal, porque ellos se fijan mucho en los movimientos Percibe, percibe pues que andas mal, que andas triste, que andas alegre, que algo pasa Ellos perciben todo eso y esto pasa también con nuestras mascotas Cuando ellos saben que ya se van a morir, ya saben que están muriendo, que presienten la muerte ya para ellos Se alejan de la familia humana, se apartan, se apartan ellos en un rincón o en algún lado que ya no los ve a uno Porque ellos quieren evitarnos esa sensación de dolor, de tristeza al verlos que están sufriendo ellos Ellos si prefieren alejarse de nosotros para que nosotros no suframos cuando ellos son fieles Y ellos se esconden porque no quieren ser una carga para nosotros Ellos quieren seguir siendo fieles hasta el último minuto de su vida Ellos están para ser, ahora si que ellos piensan que están para servirnos y no para que sean una carga Por eso se esconden cuando sienten que ya se están muriendo los perritos Y en cierta forma el perrito le da prioridad a, ahora si que a los sentimientos de nosotros o del dueño Le da prioridad el perrito al dueño, de no sentir ese sufrimiento que él está sintiendo Y también, también cuando van a sacrificar un perrito, él también lo presiente Lo presiente por la energía que nosotros le transmitimos a él Él presiente todo eso cuando va a ser sacrificado Y él quiere estar cerca de quien amó en su corta vida Él quiere antes de irse, pues estar junto con el amo que ahora si que amó En su pequeña corta vida que tienen nuestras mascotitas, nuestros perritos Como dice una veterinaria, una veterinaria de Australia Que la parte más difícil de su trabajo, que es cuando tiene que sacrificar un perrito Y que el 90% de nosotros, los dueños, o pues sí, los compañeros de la mascotita del perrito Pues no queremos estar con él en sus últimos momentos Cuando él nos dio todos sus momentos, su felicidad, su fidelidad Cuando estaba bien, él nos la otorgó sin condición alguna ¿Y saben por qué les digo esto? De que el 90% de los dueños no queremos estar cuando le van a poner la vacuna, la inyección letal de nuestra mascotita Pues es que por el dolor que vamos a sentir nosotros Y no nos fijamos que el perrito cuando esté en esos momentos, aunque esté muy muy débil Él levanta la mirada, levanta sus ojitos en busca de la mirada del dueño De verlo a él en sus últimos momentos Para despedirse y estar hasta el último de sus días con él, a su lado Y el perrito lo hace para saber que su dueño lo amó hasta el final, hasta las últimas Y los perritos buscan en todos los rostros, el rostro de su amo Pero no lo encuentran, porque nosotros no quisimos estar con él Cuando lo dejamos, ahora sí que para que le pusieran la vacuna Cuando los llevamos, o los llevan, bueno, cuando los llevan a sacrificar Y él no entiende por qué su dueño no está ahí Él siendo tan fiel, no entiende por qué no se encuentra Y hay que ser un poco más fuertes para estas situaciones Porque el perrito no entiende, él se queda solo Él no entiende por qué nosotros lo abandonamos en ese lugar Y ya no quisimos estar con él Y ellos la verdad se sienten asustados, se sienten nerviosos Porque no entienden lo que está pasando Ellos los llevamos nosotros, los dejamos en ese lugar Y ya es la última vez que ellos nos van a ver Y pues quieren estar con nosotros Pues como les había dicho, hasta las últimas consecuencias Quieren estar feliz con nosotros, aunque a ellos les duela También a nosotros nos duele, pero a ellos les duele más Al percibir nuestra energía, todo el sentimiento, el animalito Y por eso, él quiere estar con nosotros Hay que ser un poco más fuertes Y estar hasta las últimas consecuencias con nuestra mascotita Cuando es que nos toque llevarla Pues sí, ahora sí que a ponerle esta inyección Y pues, sí hay que ser muy fuertes Quererlos mucho, amarlos, respetarlos ¡Gracias! ¡Gracias!